para, pues de una vez, de una vez, con mucha fuerza, irnos a su sección más importante, su sección más fuerte, la sección que tanto le molesta a los chayoteros. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus principales periódicos, en las primeras planas de sus principales periódicos? Mire, por supuesto que la nota sigue siendo evidentemente el conflicto israel-palestina. Sí, definitivamente. Hay mucho que decir al respecto. La respuesta de Israel fue durísima. Se habla incluso de, pues allá, un corte a cualquier tipo de circunstancia que podría, pues, mantener con bien a la población civil en Palestina, por ejemplo. Las reacciones, obviamente, alrededor del mundo. Las declaraciones del ministro de Defensa de Israel que compara a los palestinos con animales. Imagínense, ¿no? Las reacciones de otros miembros de la comunidad internacional, como el presidente Gustavo Petro, que dice que estas declaraciones son como las que hacían los nazis también. La circunstancia está muy interesante, muy dura, muy fuerte y tiene que ser exhibida de tal forma. Le digo, la respuesta de Israel ha causado muchísimos muertos. Por su parte, el grupo jamás ha amenazado con que, pues, por cada incursión militar, por cada bombardeo que haga Israel, tendrán que, no tendrán, amenazan con esto. De verdad, es la situación más violenta. Asesinarán a alguno de los rehenes. Está la cosa muy dura y creo que eso es lo que debería de documentarse hoy en los principales medios de comunicación. Bueno, mire, la función del periodismo, lo hemos repetido aquí hasta el cansancio, objetivamente, si usted lo quiere ver así o directamente, es informar, ¿no? Esa es la definición en todo caso. Específicamente en una guerra es cuando se tiene que tener, pues, todas las cualidades del periodismo para hacer este tipo de informaciones. Tiene que estar el periodista o el medio listo para comunicar a la gente lo que está ocurriendo. Por supuesto que precisamente en las guerras se da mucho la propaganda en cuanto a uno u otro lado. Eso es algo natural, algo que ocurre una y otra vez. Lo que uno no se espera es que se politice para cuestiones ajenas a dicha guerra. Creo que este sí es un fenómeno. Es una cosa completamente distinta. Me imagino que ha de haber pasado en algún otro momento de la historia, pero es verdaderamente cuestionable el ver cómo es que hasta en esto, en los medios de comunicación chayoteros, específicamente en Reforma y en Universal, politizan con la única finalidad de golpear a López Obrador. ¡Está cabrón! ¡Es que está cabrón! Yo sé que le he dicho aquí, que desde temprano no vamos a decir groserías, pero esto que va a ver usted a continuación es indignante. Es indignante porque efectivamente hay medios que por supuesto que están tratando la nota última. Por ejemplo, miren, no nos vayamos directamente a Reforma y en Universal, don David. Vamos, ¿qué le parece primero a... vamos a Excelsior, Excelsior, ¿no? Mire, en Excelsior, no sé si voy a tapar la foto de este señor que está escuchando, que bueno, ya la tapó con su niña, un niño ahí, un señor huyendo ahí con su pequeña, pues en este asedio, ¿no?, contra Palestina, después de los intercambios violentos entre ambos naciones. La nota sí sería esa, ¿eh? Puede que sea más de propaganda tirándola hacia uno de los bandos, pero sí es nota, sí es noticia. Jamás amaga con ejecutar a rehenes, sí es nota esto. Nota internacional y es una situación muy grave, muy dura, muy seria para el planeta. Por supuesto que es nota. O bien, mire, vamos a ver qué otro medio. Milenio incluso, ¿eh? Milenio, vamos a ponerlo ahí. Israel amaga a la incursión en Gaza y jamás amaga con matar a rehenes. Esa es la nota hoy. Hasta Milenio que constantemente incurre en una cantidad impresionante de pifias periodísticas, que la riega, que ese... Milenio es el medio que en las redacciones de la mayoría de estos medios corporativos siempre piden no citar porque se las vuelan constantemente. Hoy está aplicando el periodismo, ¿eh? En definitiva, Milenio, ¿no? Obviamente la jornada. Asfixia Israel a los palestinos en la franja de Gaza. Es nota eso, ¿eh? Crónica. Israel ahorca y devasta Gaza. Esa es la nota. Esa es la nota de hoy, en definitiva. Sí, sí, ¿no? Pues obviamente traen sus notas ahí en el financiero y en el economista del ramo. También mencionan un poquitito lo de Israel y Palestina, este conflicto. Y miren, hasta el heraldo de México lo atrae al caso mexicano. Esto es nota para nosotros como mexicanos, ¿no? Mexicanos sobrevivió a escondidos 60 horas. Por supuesto. Por supuesto que es nota esto, en definitiva. Claro que sí. Imagínese, esto nos acerca a la, pues, al conflicto como mexicanos, de alguna u otra forma, ¿no? Otros traen notas que tienen, pues, que ver con México y se vale, ¿no? La razón, por ejemplo, trae ahí una vez más ahí, de alguna u otra forma, el rescate de Xochitl y Galvez, ¿no? Ya vemos cuáles son los verdaderos colores de la razón, ¿no? Pero, fíjese, con PRI, PAN y PRD tenemos 42 puntos y falta que la gente me conozca. Y traen el golpeteo contra el presidente López Obrador, que tal lo vamos a ver, ¿no? Es una embajada de Israel, crítica, postura neutral de México. Bueno, qué bueno que nos detuvimos con este específicamente y de ahí vamos a desarrollar con Reforma y Universal. Aquí déjenos la razón. Mire, la razón, junto con el Universal y Reforma, exhiben algo que yo no había visto en los medios nunca. El politizar, no hacia un Estado, ¿eh? No hacia un bando dentro de un conflicto bélico. El politizar internamente con algo que no tiene nada que ver con ese conflicto bélico. La razón, y ahora sí, don David, pónganos el Universal y Reforma, o Reforma al Universal como guste. Ahora pongan el Universal. Politizan con una circunstancia a miles de kilómetros de México con tal de golpear a López Obrador. Miren lo que son las cosas. Están cabrones, ¿eh? Están pero cabrones. Así, son tan fracasados en Reforma, el Universal y la razón, que, como sea, prefieren embarrar a López Obrador en la cochinada. Efectivamente, la Embajada de Israel en México se quejó de López Obrador por una circunstancia que estamos ahí analizando también poco a poco. Por una circunstancia que, en la opinión de este su servidor, pues, incurre incluso en una pifia, en una equivocación. Dice la Embajada de Israel que México no tuvo, que México y el presidente López Obrador no hicieron una condena enérgica de los ataques a su territorio, pero sí lo hicieron. Hace rato le mandé a don David el comunicado que, desde el día en que se dio este incidente, lanzó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, nos lo puede poner para comparar estos dos. Nosotros vamos, por supuesto, a leer el comunicado de Israel, pero, pues, hay que cotejar las informaciones para poder exhibir estos diarios, estos diarios verdaderamente cuestionables. No sé, ahí está. De hecho, si nos puede poner don David el comunicado desde arriba, desde arriba, desde arriba, desde arriba. Bueno, vamos a empezar. El gobierno de México expresa su máxima preocupación por conflicto entre Israel y Palestina y condena todo acto en contra de civiles. Ahí está. Este comunicado se dio el 8 de octubre. Hace dos días. El 8 de octubre. Por eso es que me imagino, en algunos otros medios, no están llevando la nota de la embajada, porque lo saben, dicen, oiga, no. A lo mejor no vamos a ir a defender a López Obrador porque estamos constantemente en contra de él. Pero no nos vamos a aventar la pija de reforma del universal o la razón, ¿no? A sabiendas de que los que incurren en un error, en una equivocación, son quienes escribieron este, pues, comunicado por parte de la Embajada de Israel en México, ¿no? Y ahora bien, le digo, México sí condenó, ¿eh? De hecho, hubo muchísimas críticas por parte de la izquierda mexicana, por parte de muchas personas que dijeron, oiga, presidente, cómo no sé usted, o cómo el gobierno de México no se pone de lado de la causa del pueblo palestino. Incluso ayer estuvo el corresponsal de la jornada, en la conferencia de prensa mañanera, en algo que me pareció, una recriminación de López Obrador para que se posicionara sobre la, pues, la causa del pueblo palestino. Así lo dijo él ayer. Hubo críticas a López Obrador porque no se expresara a favor de la causa del pueblo palestino. Y miren cómo se aprovechan en estos medios de mierda, que son el universal, reforma, y la razón de Jorge Chaparro. Vamos, si quieres, don David, primero con el reforma. Reproche a Israel tibieza de AMLO. Leí el comunicado, el boletín que lanza la Embajada de Israel. A lo mejor yo no lo encontré, a lo mejor me estoy equivocando y ofrezco disculpas con la antelación, pero en ningún momento vi la palabra tibieza. No la veo. Es más, ¿qué le parece que le leo el comunicado y usted me ayuda? Si encontraron la palabra tibieza, bueno, pues va. Le damos el beneficio de la duda, reforma, pero con ese, con ese su encabezado. Miren, dice, posicionamiento de la Embajada de Israel en México ante declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Embajada de Israel en México desea expresar su inconformidad por las declaraciones de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a los eventos en Israel. Valoraríamos que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista jamás. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional. Jamás es un grupo terrorista que busca de manera explícita asesinar israelíes y judíos, tal como lo expone su carta fundacional. Durante estos ataques jamás llevó a cabo una incursión masiva con la infiltración por aire, mar y tierra de más de mil terroristas en territorio israelí con el objetivo de causar la máxima devastación posible contra la población civil en Israel. Jamás ha replicado la barbarie del Estado Islámico matando a sangre fría a niñas, niños, jóvenes, padres de familia, adultos mayores y familias enteras. Más de 700 civiles inocentes han sido asesinadas y más de 2.600 están heridos. Adicionalmente, más de 130 personas se encuentran desaparecidas o han sido secuestradas y llevadas a la franja de Gaza. Entre ellas se encuentran dos ciudadanos mexicanos además de decenas de personas de diversas nacionalidades y familias enteras que han sido tomados como rehenes. Estas cifras escalofriantes siguen aumentando sin cesar. Además, jamás ha disparado más de 3.500 cohetes y misiles indiscriminadamente hacia localidades y ciudades causando la muerte e hiriendo a cientos de personas. Estos ataques terroristas y lanzamientos continúan en aumento constantemente. Este ataque despiadado y brutal deja en evidencia la verdadera naturaleza de estas organizaciones terroristas, sedientas de sangre, carentes de cualquier escrujo moral, motivadas por el odio y la voluntad de dañar a ciudadanos israelíes. Jamás no tiene el menor interés en la seguridad o bienestar de los civiles en la franja de Gaza sino que los ven como meros peones en su siniestro juego para ir a los ciudadanos de Israel. Lamentamos profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana como la historia nos ha enseñado repetidamente mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica en última instancia respaldar y apoyar al terrorismo. Agradecemos la solidaridad y el apoyo de aquellos que comparten nuestra visión de un mundo libre de terrorismo y actos barbáricos. Ahí está, lo leí rápido porque es un comunicado largo. No encontré en ninguna parte la palabra tibieza. ¿Usted sí? ¿David? ¿Escuchó en algún momento la palabra tibieza? Nanáis. Le pregunto a mi equipo en estos momentos le pregunto a la queridísima Candelaria que nos va a mandar algún mensaje en estos momentos a Diana que está por conectarse si alguien escuchó la palabra tibieza porque no está la palabra tibieza y es que eso es lo importante de todo esto las inexactitudes en las que incurre reforma para lanzar un fake y con esto golpear de alguna u otra forma políticamente politizar un hecho hasta lo ponen entre comillas los muy cabrones reproches Israel tibieza hasta lo ponen entre comillas y en ningún momento el gobierno de Israel o la embajada de Israel en México habla de una tibieza de López Obrador o sea pudieron haberle quitado las comillas si le quitaran las comillas entonces no estarían citando al gobierno de Israel estarían interpretando este boletín que lanza el gobierno de Israel y ahí sí se podría poner tibieza porque a lo mejor eso es lo que quiso dar a entender lo están interpretando así en reforma pero no abiertamente en un fake en una pinche mentirota pero mire del tamaño de su desvergüenza y de su fracaso ponen tibieza entre comillas me dice por ahí Corazón's World que se escucha un cascabelito de fondo pues no voy a hacer una serpiente de cascabel no hay aquí en Kansas City dicen que por el cambio climático podría ser que estén buscando los animales sitios distintos para vivir no qué preocupante pero no no hay una serpiente por aquí eso haciendo un pues un paréntesis me da mucho me da mucha indignación esto no es defender a López Obrador es defender a la verdad es es ver cómo actúa un medio de la forma más infame para politizar algo que que es que es terrible creo que ya cae en la crueldad en reforma si en otros momentos han compartido videos fotos de funerales de víctimas se han aprovechado de de las familias de las víctimas hoy traspasan cualquier frontera en cuanto a las pifias a lo que no se debe hacer en el periodismo al fracaso a la crueldad incluso ¿no? reproche israel tibieza de amor no en ningún momento dicen se quejan de López Obrador sí pero en ningún momento dicen dicen que es tibio pero así lo pone en reforma en el universal ahí sí citan como 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 fue ¿no? efectivamente ¿no? neutralidad de México es apoyo al terrorismo pues miren lo sacan de contexto ¿no? o sea no es la cita exacta no es la cita exacta eso también hay hay fallan en su periodismo si es que tienen alguno en este diario del señor Ile Ortiz en todo caso dicen como la historia nos ha enseñado repetidamente mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica en última instancia respaldar y apoyar al terrorismo dice el comunicado no dice neutralidad de México es apoyo al terrorismo ¿eh? y ellos también lo ponen entre comillas así de así es el fracaso ¿no? así es el fracaso de estos medios y la razón pues que hemos visto debido a sus representantes también es un periódico de choque en contra de López Obrador lo mismo ¿no? Embajada de Israel critica postura neutral de México y lo ponen en distintos puntos este comunicado con tal de poderlo este pues analizar y su nota es una lavada de cara soy Quil Galvez ¿no? con PRI, PAN y PRD tenemos 42 puntos y falta que la gente me conozca no hombre porque la entrevistaron ahí en la razón ¿no? ¿quién se atreve ¿no? a hacer este tipo de cosas? ellos ellos esto es inaudito ¿eh? se lo digo con todas sus letras esto es inaudito es este de locos ¿eh? de verdad el querer politizar con algo que traspasa las las fronteras de la crueldad si en México ya nos enfrentamos precisamente a una problemática terrible en cuanto a la inseguridad se refiere hemos tenido actos terribles también en las que los que vemos el secuestro o la desaparición de jóvenes su posterior asesinato después de algún tipo de tortura y se documenta una y otra vez si hemos visto cómo utilizan estos diarios esa tragedia para lucrar para golpetear cómo es que fue el mismo reforma y el universal los que en sus primeras planas publicaron fotos de los velorios de las familias de los jóvenes desaparecidos por ejemplo en Zacatecas ¿no? hoy incurren insisten en incurrir en circunstancias que son mire ajenas a la humanidad ya deje usted que sean ajenas al periodismo que sean ajenas a la comunicación son ajenas a la humanidad en la crueldad absoluta en la traición absoluta a pues nuestra realidad como mexicanos ¿no? esto que hace el gobierno de Israel pues es entendible ¿no? o sea ellos van a querer que que pues México y Estados Unidos reaccionen de la manera más enérgica yo te lo voy a contar así como se están quejando de que México no condenó según ellos que sí lo condenó ahí está el comunicado se van a quejar de que México o el presidente López Obrador no condenó de la manera más enérgica Palestina o a jamás pues me imagino se estarán quejando de que el gobierno de Estados Unidos no quiera intervenir militarmente en la región ya lo dio a conocer el secretario de defensa de acá de los Estados Unidos que no o sea Estados Unidos dice estamos con ustedes Israel pero no vamos a meter las manos ¿eh? así de sencillo y por supuesto que el Estado de Israel va a decir ah no ¿por qué no ¿por qué no se hacen esto Estados Unidos y México? pues sí ellos están en medio de una guerra ellos lo que quieren es tener el máximo de los apoyos ¿se entiende que lo haga Israel? sí ¿se entiende que lo haga Reforma y el Universal? no ¿se entiende que lo haga la razón? no no se entiende se ve como una circunstancia absolutamente cruel cruel pero bueno pues ¿qué le parece que vamos ahora sí a la a la información dura